Primero se hizo médico general integral y hoy opta por su segunda especialidad en laboratorio clínico, enriqueciendo así su acervo profesional. Con solo 34 años, su hoja de vida se ha engrosado con dos misiones internacionalistas en África, primero en Mali, al occidente del continente, y luego en Sierra Leona, justo en el tiempo en que esa nación fue atacada por la epidemia más grande del ébola. Comenzó la epidemia del ébola por el distrito donde yo trabajaba, que era el distrito de Kenema, realmente comenzó en una aldea, un pueblito, un poco alejado del hospital, pero posteriormente debido a la falta de medidas higiénicas, a la falta de control de la enfermedad, pues fue avanzando hasta el hospital donde yo me he encontrado ubicado. Fue esa su misión más riesgosa. Enfrentarse a un virus a menudo mortal no es cosa de juego, pero el cumplimiento del deber en función de la vida de los más pobres pesó más en la balanza de esta joven mujer que el riesgo mismo ante una enfermedad que dejó en aquel país más de 11.300 muertos. El personal de la salud, médico, de enfermería, de todas las especialidades, habrían dado su ayuda en el mundo de forma desinteresada, en situaciones especiales como fue en esta situación del ébola, donde casi todo el personal, incluso los propios nativos de allí, no querían atender a su personal y nosotros seguimos brindando nuestra ayuda solidaria y igual le hemos prestado nuestra ayuda en situaciones de desastre, donde quiera que se nos ha necesitado, hemos ido y siempre hemos dado el paso al frente. Los hijos de Cuba crecimos abrigando el valor de la solidaridad. Vanessa asume hoy su rol como residente en laboratorio clínico en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, pero como en 2013, está lista para salir a las naciones porque se sabe parte de una historia que marca la dignidad de nuestro pueblo. El internacionalismo es de Cuba una misión para dar vida en cualquier latitud. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.